Saludos mi gente, aquí estamos amiguitos, estamos aquí para abrir esta pendejada que me acabo de llegar Mira, estoy emocionado, porque tu sabes, después del huracán maría que nos cagó aquí Pues, ahora llegó el Nintendo Switch para entretenernos aquí Llegó la luz, mira, me llegó el Nintendito Switch regular Con este jueguito The Legend of Zelda Breath of the Wild Que es el juego más vendido Yo he estado viendo videitos acerca del juego, el juego está brutal, un Action RPG Después le estaré dando así un poquito más, esto es un unboxing rápido y mis impresiones del juego Que el juego está brutal, básicamente Si me preguntan si tienen que comprar la consola, yo les diría que si ustedes Hay muchos juegos para niños, familiar Super Mario Odyssey salió también Pero por ahora, pues, puedes jugar Breath of the Wild de Zelda más de 100 horas Así que vamos a abrir esta pendejada Ah, mire, el Screen Protector que llegó también Porque cuando tú lo vas a poner en el dock, que es la base para el televisor Se, 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 te puede cagar la pantalla y se rompe Así que hay que ponerle esto Vamos a abrir rapidito aquí Vamos a ver si esto llegó nuevo Esto es lo que pedimos por Amazon también Upa, espérate Vamos a ver Opa, miralo aquí La maquinita.com Y es bueno porque con la ceguera que yo tengo Pues esto es grande para que ustedes vean Vamos a seguir sacando Los Joy-Cons Que son estos dos controlcitos Que ya ustedes han visto un montón de videos Que si uno pone estas jodiendas al revés Se trancan Hay que estar Hay que tratar esta cuestión con cuidado Así que vamos a ver que más tiene en la cara Esto lo botamos para allá Eh, el cable Y USB No, esto es HDMI Este cable HDMI Yo diría que yo para allá Ahora en el Samuel le tenía algo Pero, así que Esto es el cable para conectarlo El dock a la pared O el que más Oh Esto es el Joy Los Joy-Con grips Para poder poner esto aquí Y ustedes Acuérdense de la misma jodienda Que eso hay que ponerlo igual Porque se caga eso Y después para sacarlo Es un desorden Así que Ok Eh, manuales Ajá Y que es esto que hay aquí Ah, este es el dock Este es el dock Para colocarlo Yo lo voy a estar jugando más en la En la En la mano Porque Aquí estamos Que no hay luz Un problema Y estos son los straps Para los Joy-Cons Para poderlo poner Cuando uno está jugando Con otros amiguitos Pasarle Eh, que el control sea más grande Y se coloca por aquí Y puede jugarle Eso es una pendeja Ya ustedes han visto 20.000 videos Vuelvo y repito Si quieren comprar eso Comprenlo Eh, yo entiendo Que es una consola Que va a traer Mucho Muchos juegos buenos Y el año próximo Va a ser el año Del Nintendo Switch Eh, yo personalmente Pues me tiré el invento Porque con esto El huracán Pues ya yo estaba aburrido Y yo jugaba mucho PS Vita El PS Vita ya está más muerto Que los Thundercats Y ya ustedes saben Compré esto Así que Amiguitos Nos vemos la próxima Eh, grabé unos cuantos videos En la semana pasada Cuando llegó la luz De unos gameplays De lo que estamos jugando ahora Estamos jugando Ghost Recon Wildlands Estamos jugando Destiny 2 Estamos jugando Eh, Bioshock The Collection Estamos jugando Esta Esta otra mierda Que se me olvida Que es como Grande Foro Este Ay Dios mío Watch Dogs 2 Estamos jugando Y vienen Un par de juegos más Esto como yo Lo estoy jugando En el PS4 Y esto es en el En el Switch Vamos a ver Que yo puedo grabar Para ustedes Así que Hablamos Y nos vemos En la próxima Sí, mano Gracias por ver el video